Fuerosísimo Real Madrid Fuerosísimo Real Madrid La verdad es que estos son los partidos que nos gustan ver Entonces aquí pueden buscar el arco contrario Quiere historia Señores, partidazo por debajo Parece que el árbitro lo ha visto bien En el corner, el último en tocarla fue un defensor Mbappé Christian Pulisic Ahí está Cristiano Otra pérdida de balón Lo tiene Gerard Mbappé Steven Gerard Hace bien el Real Madrid Prestándose la pelota entre sí nada más Quiere marcar Se viene Mbappé y tiene opciones de pase Se queda con la pelota el rival Cristiano Se equivoca de nuevo el Real Madrid y le entrega Pase elegante con clase Este es Grifo Llegó lanzado para marcar este gol de Campeón El Real Madrid y el Real Madrid y la realidad es lo que me dice Mbappé Tienes ojos